6 séptimos más 2 séptimos va primero 6 séptimo es sobre 7 ahora viene más 2 y otra vez séptimo para sumar fracciones usualmente se tiene que multiplicar en diagonal pero si ves que los de abajo son iguales se hace más fácil colocas una sola vez el que estaba debajo y arriba como aparece 6 más 2 8 8 séptimos se podrá simplificar no verdad porque por ejemplo el 8 tiene mitad pero 7 no entonces ahí termina 8 séptimos